Estaba de ama de casa. Parado. Estaba parado. Sí, en el paro. Estaba en paro. Estaba parado. Parado. Pues antes de trabajar en esta empresa no tenía trabajo. Parado. Muy bien. Además es que creo que cuantas más cosas haces y más cursos y cosas, pues te viene muy bien. Hombre, positivamente. Porque me ha dado la oportunidad de encontrar un trabajo. Me llamaron desde Can Calderón para ofrecerme la entrevista. Y bueno, pues me aconsejaron esta clínica y ya vine a hacer la entrevista y todo. Muy bien. Muy contento con ellos. Me han ayudado bastante. Y incluso a llevarme bien aquí en la empresa, en el ambiente laboral, todo. Sí, sí. La verdad es que muy atentos conmigo. Muy bien. La verdad es que muy bien. Muy bien. Mucha ayuda. Haciendo mucha ayuda. Sentirá cualquier duda. No había ningún problema en resolverla. Muy bien. La verdad es que muy bien. Pues genial porque han sido piezas fundamentales que me han ayudado muchísimo en todo el proceso. Sí, la verdad es que me he sentido muy acompañado porque en todo momento cualquier cosa de papeleo me han ayudado y me han indicado lo que tenía que traer. Pues la verdad es que súper bien porque me han dado una oportunidad muy grande. Pues me ha ofrecido la oportunidad de que algunas empresas se puedan fijar en mí como en la que estoy ahora y me ha dado la oportunidad también de ampliar las horas, pasar de cuatro horas al día a seis horas al día. Sí, en este caso yo he hecho el cursillo de desarrollo de aplicaciones Android y me ha llegado a servir para el trabajo que estoy ahora de programador informático. Da conocimientos de un curso que a lo mejor por libremente no podríamos adquirir y a cambio da la estabilidad profesionalmente. Sí, lo recomendaría. Sí, claro que sí. Sí. Otras empresas, otras personas sí. A todo el mundo que estuviera parado ahora mismo yo me acercaría acá en Calderón por lo menos a informarme. Y este es el tercer año en el que colaboramos con este programa. En nuestro caso repetimos y de hecho este va a ser nuestro quinto candidato. Bueno, el programa me ha ayudado a la selección de una persona. Bueno, pues la experiencia ha sido muy buena, hemos conocido a Arnau, nos ayuda al ayuntamiento a contratar gente más joven y bueno, muy bien la experiencia. Hemos seleccionado alrededor de cinco o seis personas. A la hora de trabajar, segura de sí misma, una persona con aptitudes. Creemos que es necesario e importante para las poblaciones de la zona que podamos contratar jóvenes y que posteriormente, después de este año, pasen a la formación de cada empresa y que formen plantilla. La ayuda ha sido muy importante para la mejora de nuestra empresa. El ayuntamiento nos ha ayudado en elegir los perfiles que estábamos buscando. Dos, ha hecho una formación al personal relacionado con el puesto de trabajo en el cual se incorporaban. Y tres, y muy importante también, es una ayuda económica en la incorporación de nuevo personal en la empresa. La valoración del programa importante, como no, es el aspecto económico que repercute en poder tener una subvención, repito, que nos ayuda a poder valorar durante un año a una persona con ánimo de que se nos pueda quedar. Es importante que las empresas tengan unos apoyos a la hora de la contratación y más de jóvenes que necesitan empleo. En facilidad económica, en estabilidad económica. El equipo y el soporte ha sido inmejorable. Me he sentido acompañada en todo momento, ha despejado nuestras dudas. Una valoración muy positiva. Sí, y yo he de decir que en todo momento nos hemos visto muy bien aconsejados, respaldados. Y considero que se ha hecho un trabajo muy, muy importante desde Can Calderón. Pues quizás saber un poco que el ayuntamiento invierte en este tipo de programas. Bueno, los técnicos del ayuntamiento durante todo el programa han estado acompañando tanto en la formación como la supervisión. Hay una serie de seguimiento que se hace con el trabajador y con la empresa. Y luego al finalizar el periodo formativo y al finalizar el periodo de la contratación laboral, existe una evaluación tanto del trabajador como por nuestra parte. Sí, por supuesto. Lo recomendaría. Ha sido una experiencia muy positiva. Sí, sí, sí. Es un poco jaleo de papeleo, pero sí. Sí, por supuesto que recomendamos el programa. Nosotros llevamos tres años colaborando con este programa y lo consideramos muy positivo. ¿Me ha ayudado a encontrar el perfil adecuado para esta empresa? Indudablemente. Yo soy un total convencido de que estos y otros programas se tienen que implantar para poder ayudar a toda esta gente, jóvenes y no jóvenes, de más de 50 años, para que las empresas de Viladecán o de la zona se animen a contratar, a acogerse a los beneficios económicos que puede dar una subvención y, cómo no, tener un año para poder evaluar a estas personas con ánimo de que se queden en nuestras empresas. Que hoy el talento, la empresa, los trabajadores, es nuestra base de éxito. Sin ellos no vamos a ningún sitio. El programa ha sido muy exitoso ya que la integración en la empresa ha sido casi en la totalidad de las personas incorporadas. Pues está funcionando muy bien. Como he dicho antes, se siente muy segura de sí misma. Sí, en nuestro caso forma parte del equipo, se ha integrado muy bien y creemos que puede ser una de las personas que llegue a quedarse luego con nosotros. Y si todo va bien, pues será nuestro quinto empleado, acogido del programa y que ha dado un buen resultado. Por supuesto. Sí, de hecho ya le hemos ampliado las horas y, bueno, estamos muy contentos con él. Gracias.